Nuestro primer cafecito del día, sí, como no, como no, pero no un café cualquiera, mi querida Riva, no señor, un café especial, directo desde Puerto Rico, porque está con nosotros el mismísimo, Daré. Suasi, suasi. Oye, ¿cómo puede usted creer eso, que está desde Puerto Rico? ¿Cómo estás, Daré, el bienvenido al brunch? Todo bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí con todos ustedes, de verdad, buena energía, buena energía, aprendiendo qué quiere decir, mande. ¿Y tú? Buena energía. De verdad, estoy loquito. Pero hablábamos que en serio no hablar de estar loco es algo muy positivo, ya yo digo que uno tiene que desconfiar de la gente que no esté tan loca, ¿no? Y si hay alguien que se le mide enloquecerse con sonidos, con música diferente, con innovar en la industria y sobre todo en la música urbana, es Daré. Estamos dando clap en este momento, pueden ver el contenido, estamos siendo filmados todo el tiempo, 360 aquí en la cabina de los 40, porque estamos en el brunch. 360. Daré, yo tengo una curiosidad, fíjate, me nace, me brota y esto es inspiración de arriba. ¿Qué signo eres? Capricornio. Ah, mira, mira, mira. Yo lo que estaba notando en tu contenido en particular es la cercanía que tienes con tus fans. Sí, siempre, siempre estoy pendiente a ellos, siempre comparto con ellos, trato de interactuar mucho con ellos en las redes. Eso es lo más que me llena, de verdad. Claro, como que cuando estoy con los fans así, hablando con ellos y compartiendo con ellos, me siento como que estoy con personas que son muy mías. Qué lindo eso. Se ve, se ve, se ve. Óyeme, ¿y recibes consejo también de tus fans cuando te dicen, Daré, me gustaría que hicieras una canción sobre esto, sobre lo otro? ¿Has hecho de pronto alguna canción con algo que algún fan te haya dicho o te haya inspirado o alguna vivencia que hayas tenido? De verdad, cuando, cuando han pasado cosas que los fans como que, algunas veces los fans me escriben como que, un ejemplo, oh, mi novio me dejó por esto, por esto, por esto, hazme una canción y yo como así. Y cuando vengo a ver, pues, siempre pues cuando voy a hacer música pienso en todo el mundo. Entonces yo siento que por eso los fans se identifican mucho. Pero así como tener una idea que me hayan dado ellos propios, pues no, porque no he compartido con ellos en un estudio ni nada. Pero sí leo mucho lo que me ponen y siempre me dejo llevar de todo. Casi siempre me voy a ir de cuenta de las cosas que se van a viralizar por los fans, ¿me entiendes? Y eso es muy importante, de verdad que sí. Estar conectado con ellos para mí es todo, ¿me entiendes? Claro, al final son los que consumen y los que se ven reflejados en lo que, los que asisten obviamente en la música en vivo, pero también lo que se ve reflejado en los números. Bueno, estábamos comentando antes de que llegaras lo sorprendente y el fenómeno que es el número de reproducciones que tiene tu música. Los videos claramente hay una dedicación muy importante en la calidad. O sea, queríamos felicitarte en la calidad que tiene. Los videos que haces están muy bonitos, están demasiado curados. Pero, man, ¿qué onda con la cantidad de vistas que tienes? O sea, digo, obviamente, como decíamos, es de calidad, pero ¿tienes alguna idea de dónde provenga el que, como decimos aquí en México, se hace ese nivel de putazo? Sí, de verdad, yo estoy muy contento porque estamos trabajando duro también, pues, y con el equipo, ¿sabes? Tanto sea los posts como en Instagram, en TikTok, también como también en los videos en YouTube. Estamos teniendo buen contenido y eso es bien. Me agrada mucho, me da muchas ganas de trabajar y de ir por más y hacer nuevas cosas, nuevas cosas diferentes para mí. Sí, ¿sabes? Yo siento que estoy en un momento de mi carrera en el cual me siento bendecido y lo que tengo que hacer es trabajar para que esas cosas pasen. Sí, y es lindo ver, digamos, en el género urbano. Yo siento que cuando el género urbano llegó, nos dio una lección a todos de colaboración porque fue el género musical que empezó a unir artistas, a decir, vamos a colaborar Yankee con Wisin y Yandel, digamos, en otras épocas. Pero hablemos de las colaboraciones, Darrell, y de cómo, digamos, recordando en tus inicios, Arcángel también te dio esa bendición y cómo ha sido como ese proceso de compartir la música también con tus colegas. De verdad, es algo como que, algo muy bonito porque es con lo que uno nace, con lo que uno crece soñando, ¿no? Entonces, es como dije los otros días, no sé dónde lo dije, es como que yo soy muy fanático de reggaetón desde niño porque en Puerto Rico tú naces con eso, ¿me entiendes? Es como en Medellín ya, en Medellín se nace con eso también. Es como que, ¿sabes? Y cuando yo veo que ellos están ahí en el set, porque ya hemos colaborado un montón, pues yo digo como que, hecho no puede ser, yo estoy aquí con Wisin, así. Como que algo bien grande para mí, Arcángel, estar con ellos, y también con los nuevos porque cuando ves con los nuevos pues ya ves que yo estoy siendo parte de la historia de ellos, ¿me entiendes? Entonces, eso es muy bonito, de verdad. Eso me llena mucho. Pues qué bonito porque, también quieras o no con la música, lo que haces es que la gente goce. O sea, el perreo intenso que lleva tu música es poner a la gente a bailar, poner a la gente a gozar y une. Porque cuando la gente baila y la gente goza, la gente convive y comparte a ese nivel. Y me da curiosidad y por eso te preguntaba, ¿qué signo eres? Capricornio. Sí, sí, me dijiste, pero de ahí nacía mi pregunta porque entonces me da curiosidad también qué hay en ti, qué hay dentro de tu corazón, que al final es lo que, pues, de ahí parte el que tú quieras que la gente haga eso con tu música. Entonces, ¿qué hay un poco adentro de Darell como persona? Bueno, supuestamente dentro de mí hay un niño que nunca ha crecido. No, ¿cómo te explico? Dentro de mí lo que hay es buena vibra, de verdad, muchas ganas de echarlo hacia adelante, de lograr todas las metas, de ser mejor persona cada día, de lograr, ¿tú sabes? Muchas cosas que tengo dentro de mí son las que yo reflejo en la música y, gracias a Dios, pues, conecto con los fans también porque eso también es un compromiso, ¿me entiendes? Yo no puedo cantar algo porque yo también canto otra música, pero, ¿tú sabes? Pues, cada persona, cada espacio tiene una, ¿cómo se dice? Una dirección. Claro. Porque yo hago música, pues, comercial, también hago, pues, reggaetón, también hago, pues, trap, ¿sabes? Pues, tengo que, tengo que estar bien yo para distribuir, ¿tú sabes? El mensaje. Qué bonito. Yo tengo una duda que quiero preguntarte porque tú sabes, malianteo. Vamos a definir malianteo porque en Colombia y en México como que no se utiliza esa palabra y musicalmente tiene un sentido, pero eso será después de que Darell mismo nos presente Lollipop. Porque dices que conectas con tu música, pues, hagámoslo de una vez. Juega a ser DJ hoy en los 40 y presenta Lollipop. Saludos, mi gente, le habla Darell y voy a ser el DJ de los 40 y le presento Lollipop. Chut, 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 chut. Ahí. Venga, muy bien. Ya nos quitó la chamba. Seguimos en el brunch. Listo. All right. Fue un envío falso, así que vamos a regresar. Si quieres, regresa tú. Va. Regresamos al brunch. Estamos con un gran artista, Darell, directamente desde Puerto Rico. Y antes de escuchar Lollipop, yo te decía que tengo la curiosidad de saber qué es malianteo. Porque lo escucho en rolas, escucho que también, no sé si es un género musical, pero me gustaría que ya que te tenemos acá, nos ayudes a definirlo. Sí, el malianteo es algo, es una cultura de Puerto Rico. Es con lo que se inicia la carrera. Claro. Para estar bien ahí en la música, tienes que empezar con el malianteo. Ok. Tienes que estar malianteado. Malianteando. Necesito que un poco, que Darell me maliantee un poquito. De verdad. Me hace falta un poco de malianteo en mi vida. Yo creo que sí. Nos hace falta malianteo. Malianteo es fuerte. Me gusta. Oye, Darell, y a la hora de echar la pluma, obviamente, sobre todo con el trap, por ejemplo, que tiene que haber, pues, una cierta rima, una cierta estructura en la hora de componer, ¿cómo es tu proceso? ¿Qué te gusta que haya a tu alrededor o simplemente se da en el momento? Por lo menos no escribo. No me gusta escribir. Ok. Porque siento que si escribo y leo, no me sale. Ok. Trato de seguir tirando, aprendérmelo, aprendérmelo, aprendérmelo y seguí hasta que lo hago. Pero no alrededor mío tiene que haber un buen 1942. Ok, bien. Es un tequilita, ¿verdad, verso? Un tequilita. La inspiración. El equipo, la vibra. El bonito vestido para sentirme bonito. Un perfume. Ah, bien, bien. Qué cool. Entrar en el ambiente para ya poner la pista y tirarle ahí. Exactamente. Ay, muy bien, bien. O sea, completamente improvisación. Exacto. Ah, guau. Es dependiendo. Yo voy al estudio dependiendo cómo es que empezó mi día. Órale. A mí, la verdad, de eso me vuela la tapa arriba. O sea, como... Pues una cosa es agarrar y sentarte y no, esta palabra no rimó tan bien, la cambio. Pero en el momento hacerlo, yo siento que es encuerado. Es como que se conectan con algo más allá y les sale en serio de la inspiración. Y qué cool como que busquen cómo conectar con la musa de esa manera. La de el look, el estudio, que esté el ambiente, que esté el drink, correcto. Correcto. Me parece súper cool, Darel. Oye, hablemos de Lollipop, porque ya la escuchamos. Hablemos de este rolón y de cómo salió, cómo surgió, qué está pasando con Lollipop y qué más va a pasar en este 2023. Bueno, pues yo estoy muy contento con Lollipop porque es una canción que me ha sorprendido mucho, porque siempre tuve fe en la canción, pero vivir lo que estoy viviendo con Lollipop es algo muy bonito, algo que yo siento que fue una bendición de Dios, algo que me está dando la fuerza para yo continuar y darle con más ganas. Ahora mismo ya casi estamos llegando a los dos millones de videos en TikTok. Estamos global, estamos viral, estamos qué sé yo, por todos lados con la paleta y eso para mí es algo muy grande. Y para mí Lollipop significa mucho, necesita, significa, disculpe, significa un nuevo Darel, un nuevo comienzo, una nueva etapa. Como debe de ser, ¿no? Creo que al final, pues sí se puede mantener uno fiel a sí mismo, a sus ideales, a sus valores, sobre todo porque es lo que se acaba traduciendo y es lo que empapa, lo que la gente lee inconscientemente a través de la música, pero si no, uno se acaba disfrazando de sí mismo con los años y acaba siendo repetitivo, la gente ya no conecta contigo. ¿Hay alguna cosa dentro de lo que has ido redescubriendo de ti mismo que sí te haya hecho, aquí decimos el zape, ¿no? Ese que te dan atrás en la cabeza que te haya sacudido y te haya querido mover. Sí, que me tengo que sentir seguro y ser yo. Eso y comerme el mundo y las redes, porque eso es lo que me toca. Entonces, algunas veces uno no quiere estar en las redes todo el tiempo, pero toca. Justo te quería preguntar por eso. Entonces ya yo soy como un personal en las redes. Exacto. Hay que jugar, hay que jugarle. Hay que jugar a las redes. Como que todos igual queremos mostrar nuestras mejores facetas, nuestras mejores versiones, pero pues no todo el tiempo estamos así como súper de buenas y en la mejor actitud. Tú has tenido una evolución increíble, Darel, y digamos que en un momento antes, cuando empezaste, pues todavía no estaban ni las redes sociales, era un manejo distinto con los fans, el acceso a la música era otra cosa. Hablemos de esa evolución y cómo ha cambiado para ti esa manera de compartir la música a que hoy literalmente ya estás con tus fans uno a uno charlando y compartiendo. ¿Cómo lo ves también ese estado del mundo y de la música? En verdad, cuando hago eso, cuando lo hago... ¿Me pego más el micrófono? Por favor, sí. Ok, estamos activos. ¡Ah, déjole! Mira, no. En verdad, en verdad, cuando conecto con mis fans, es un momento... En verdad, mira, te voy a hablar claro. Antes que pasara lo de Lollipop, pues yo, en verdad, en verdad, mis fanáticos... Ah, ¿cómo te digo? Me llevaban ahí, 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 cuando el álbum, 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 cuando el álbum. Yo no sabía qué decirle. El álbum siempre estuvo listo. Y Lollipop fue la última canción. ¡Guau! Lollipop no iba al álbum. ¡No! Sí, preguntar al parcero. ¡Ay! Lollipop no iba al álbum y entonces yo dije, ah, pues está bien, no va para el álbum porque supuestamente entregaron el álbum y vinieron y se tardaron dos meses. Y la canción ahí, y cuando fuimos al leasing, que es como escuchar el álbum con la disquera, estaban todas las canciones, pero no estaba Lollipop. Entonces yo puse todas las que habían y todo el mundo, ok. Y de momento yo les digo, ¿ustedes quieren saber algo? Yo tengo el verdadero palo y ustedes no lo han escuchado y no lo quieren escuchar porque supuestamente está cerrado. ¡Ah, no, pero palo, palo! Y les digo, ¡tin! Che, 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 se los metí, piche. Tanto becho que están en biche. Y después todo el mundo votó por la canción. Y como que era salir el disco y ¡boom! La canción, yo le di promo desde el día uno porque no tenía video. Las que tenían video eran las otras, las otras canciones. Entonces yo conecto con mis fanáticos, como estamos hablando ahora, porque mis fanáticos me hablaban más que de Lollipop. Y yo, diantre, ¿qué hacemos con Lollipop? Y los fanáticos, Lollipop, 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 Lollipop. Y yo dije, no puedo dejar de darle su video, su contenido. Y de momento ellos mismos la viralizaron. Pero fue así, haciendo los live con ellos, conectándome en TikTok, con todos así. No sé si has visto las líneas que hago. Sí, sí, sí. Más líneas así de gente. Y empiezo a hablarles de un chorro lo que era y me electrocutan y me dan el corazóncito. Y se llena. Yo hago como ocho mil personas en el live de TikTok. A veces solo dejar que fluya y que el mismo movimiento de la gente, como lo reciba, se traduzca en lo que se ha traducido justo. A mí es bonito, un consejo a todos, cuando vayan a buscar algo que quieran conectar con la gente, tienen que postearlo con buena vibra, con buena energía. Cuando estés poniendo el post, el cachón, todo, tienes que ponerle la fe, porque no es solo como que, ¡ay, lo voy a postear! ¿Tú has visto cómo lo hacen? ¡Ay, Guasura, esta foto! Sí. No, ¿para dónde vas? ¿Pon de tití? ¿Pon de abuelo? ¿Pon de primo? ¿Sabes? Es la verdad. Pero si tú haces, ¡ay, qué pongo! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Pam! ¡Y llora ahí! ¡Y esto! Preocuparte por... Exacto, tú lo buscas. Y eso es la ley de atracción también, eso lo trae. Claro, claro. ¿Sabes? Y eso te motiva a hacer otro post y hacer otra cosa. Antes, yo no quería saber de redes. Y pregúntale al percero, ahora le... Ayer no tenía internet y estaba así, ya, no subí a nada las redes, brother, me siento mal, me siento mal. No, 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 no. Y de momento, el wifi puso todo, ¿verdad? Ya yo estaba activo. Ellos están felices por eso, porque antes yo era un chamaco de que, daré él, ponte las cosas, daré él. Ahora no, ahora que estoy... Vamos, 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 espérate, que estoy en las redes. Y eso, bueno, eso es bonito, eso me está gustando. Qué lindo, porque ya el músico también, literal, es esa hambre y es esas ganas de darle a la gente la experiencia completa con la música, pero con quien eres como artista. Y es muy inspirador lo que estás diciendo. Yo diría que, pues, no sé. Nosotros aquí tenemos una hermosa sección que se llama A ver, hazle, donde le pedimos a nuestros invitados que nos muestren un poquito de su talento. Y tú decías algo ahorita muy interesante, que es el hecho de que cuando se te viene algo a la cabeza y estás en el estudio, lo dices. No sé si de pronto te inspira nuestro estudio un poquito para echarte una frase, una línea que nos dedicarías hoy aquí en el brunch. Ok, ¿cómo es tu nombre? Pame. Pame, de Pamela. Ahí, correcto. Pame. Riva. Riva. ¿Tú quieres que cante? Lo que quieras, puede ser hasta una despedida. Sí. ¿Cómo te despedirías de hoy en el brunch? Ando con Pame y con Riva, tranquilo que vamos para arriba, así que no gastes saliva, que si nos ganas, ganas otra. ¡Ah! ¡Correcto, con eso! ¡Qué regalo, Daryl! Muchísimas gracias. Gracias, un cafecito delicioso con Daryl aquí en el brunch. Gracias. Muchísima mierda en todo, Daryl. Síguela rompiendo. Así se dice. Así se dice. ¡Ese pierde buena suerte! Hombre, hombre, así se dice acá. Hay que tener cuidado con las palabras acá, ¿no? Así, no, acá es otra cosa, eso lo hablábamos. ¿Qué tampoco puedo decir? ¿Qué no puedo decir? ¿Qué es que es malo de nosotros? No. No, es que de Puerto Rico no sé, pero sí, digamos, en Colombia hay cosas diferentes, lo hablábamos con el parcero. Digamos, uno acá no puede decir parchar en México, no es lo mismo que en Colombia. En Colombia es compartir con amigos. En cambio, aquí es otra cosa. ¡Vamos a música! ¡Ya regresamos al Pride! ¡Chau! ¡Hasta pronto!